Descienden las nuevas muertes por coronavirus en Italia. El país transalpino registró 260 fallecidos en 24 horas, la cifra más baja de las últimas seis semanas. Entre tanto, las autoridades de la nación más castigada por la enfermedad en Europa, con más de 26.600 muertos a causa del virus, preparan el fin gradual del confinamiento. El primer ministro, Giuseppe Conte, ha anunciado las fases que seguirán al 4 de mayo, cuando se reanudará la actividad en gran parte de empresas, la manufactura y la construcción. Pequeños negocios, bibliotecas y museos volverán a abrir dos semanas más tarde. Peluquerías, bares y restaurantes el 1 de junio. Los viajes entre regiones siguen prohibidos, salvo en caso de fuerza mayor. Una restricción de movimientos que también se aplica en Francia, donde se han registrado 242 nuevas muertes y ya son cerca de 23.000 los fallecidos por el virus. Este martes, el Gobierno debería anunciar algunas de las medidas que pretende adoptar para poner fin de forma paulatina al confinamiento a partir del próximo 11 de mayo.